Fama Fama Dice que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa en la mañana Ay Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no viene lo suficiente Que soy exigente Y la pena me asusta Lo primero es que seas soltera Tu cerebro Sería el luz Que se pueda amar el tercero Y que pase lo mejor Así Si la quiero para mi Si cuando hay goles entre Yo no No la dejo Irme aquí Así Si la quiero para mi Si Si Cuando hay goles entre Yo No No la dejo Mira que no Yo no lo cuento No Que si me pego la gana Si que ya traes una Yo recuerdo solo en mi cama No me preguntan Mi madre mamá Yo lo que quiero Si me da la gana Es una guilleta De fin de semana Que me llevan las estrellas Y llevan al cielo Las promesas falsas De la leche del viento Abuela Abuela Que abuela Que se perdió Si hay un culpable Ese no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero a la indicada No le puedo pero Abuela Abuela Que se perdió Si hay un culpable Ese no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero a la indicada Así Si 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 la quiero para mi Si Cuando yo de repente Yo No 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 la dejo Quiere De aquí Así Si Si la quiero para mi Mi Cuando yo de repente Yo No No la dejo Mira que no Yo no lo cuento Si No 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 Si 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 No No, no, no la dejo, mira que no, yo no la suelto, no.